hola muy buenas a todos ya que estamos en otro vídeo del brotato en el vídeo anterior utilizamos al personaje que era chillón y nos conseguimos pasar el nivel de dificultad 1 en este vídeo vais a ver como con el mismo personaje pero con otra build de melee y explosivos que vais a ver que al final es la bomba juego de palabras vamos a conseguir pasárnoslo en la dificultad 2 y ya desbloqueamos la dificultad 3 así que nada como siempre aquí mi gatita Fiona saltando espectacularmente delante de la cámara en directo con todos vosotros ya sabéis en que página empecemos que por cierto acabando de montar el vídeo me da cuenta de las tonterías que digo muchas veces aquí durante las partidas porque tened en cuenta que esto no es una partida que yo grabara a propósito aquí para pasármelo y tal sino que yo estaba jugando en directo estuve como 4 horas jugando aquí al brotato y al final en esta partida random pues me lo pasé y entonces es el vídeo que voy a sacar aquí pero bueno tened en cuenta eso que estoy diciendo tonterías digo tonterías durante la partida empecemos hacemos otra con el chillón a ver si nos lo pasamos con el galvánico y cosas de esas que van rebotando dificultad 2 vamos a ver con el galvánico y el chillón claro este ya me acostumbré a jugar como el torete y no 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 con este no con este hay que pasar más cerquita pero sin pasar centro de daño la suerte el tablón y vamos a explosivo también no es verdad que solo puedo tener una solo puedo tener una es verdad pincho galvánico vale ah no no que este no este es otro este es otro vale no puedo tener las que quiera espérate estoy gilipo vale 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 pincho galvánico el tablón sí que me lo puedo llevar también que estaba bien y el daño de explosión lo aumento minas terrestres eh porque tengo la frente calentita ¿tengo fiebre? ¿la fiebre de matar? me acostumbro a ir con el torete y ya he cogido malos hábitos he cogido malos hábitos como el hábito hostia que me meten ¿qué está pasando? robo de salud vale pincho galvánico tablón esto aquí ahora luego tablón Pincho galvánico Molaría probar Porque con las armas a melet También puedes aumentar el alcance Aunque a las armas a melet Les afecta a la mitad Pero molaría En plan de Sí, a mitad Pero es que tengo 200 de alcance ¿Qué atacarías? ¿A 20 metros? Desde una esquina de la pantalla Acuchillando ahí al otro Ahí En la otra esquina Vale, un objeto Vale, tengo que subirme Vale, con la melet Tengo que subirme el robo de vida La vida máxima Vale, vale, ese tipo de cosas Este no Suerte Robo de salud Robo de salud Vale Pincho galvánico El tablón La dinamita Esto sí que hay que pillarlo luego El tablón La salchicha La salchicha Que puede prender fuego a los enemigos Menos uno de armadura Si tienes armadura negativa Parecido es más daño Me lee a distancia La solución definitiva Hombre ¿Cómo es que nadie había pensado en eso? A ver, a ver Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa, ¿eh? ¿Qué pasa? No eres tú el único que dispara ahora, ¿eh? Maldito Maldito Vale, y ahora De lo que se trata Sobre todo es matar muy rápido Para pillar mucho dinero Mucha experiencia Subir de level Que nos den más objetos Más cosas Ustia, pete Que estoy 16 de vida ¿Eres el compañero? Necesito, claro Solo tengo 16 de vida Necesito más Suerte Armadura Mira, lo es solo con 2 12% menos de daño Claro Al principio suben un montonazo Daño cuerpo a cuerpo Puntos de salud máximos Puntos de salud máximos Puntos de salud máximos El conejito El tablón Y lo subimos de level La salchicha Pincho galvánico Buenísimo Otro tablón Oh, lo bloqueamos para luego Por cierto Que tengo Más 5 de daño elemental Más 9% de probabilidad de crítico Más 5 de daño elemental Más 5% de tamaño de explosión Pero es que conviene tener muchos explosivos Para el tamaño de explosión que aumente Pero bueno Vamos Es buena combinación esta de aquí Buena combination Porque con los tablones El tablón daba elemental No, era el cuchillo galvánico el que daba elemental Elemental y precisión Puede ser Bien, bien, bien Bien, bien Vale, sí, sí, sí Lo vamos a matar bien Dinerito Deme dinerito Esto es que disparan Los malditos disparones El robo de vida Es que el robo de vida También convertirá a subirlo Porque es que con eso Vas recuperando un montonazo Velocidad de ataque Suerte Vamos a subir la suerte Que la suerte Al 15% de velocidad de ataque Es que está muy tocho Vale, ya tengo las dos estas De aquí Pincho galvánico Torreta médica Me la guardo Pero bueno Ya llevamos Dos cuchillos Y dos tablas Aquí de tier 2 Not bad Not bad Ahora solo falta robo de vida Con robo de vida Bueno, claro Es que no necesito robo de vida Mejorar las armas Más vida máxima Solo necesito mejorar Todos mis stats Y solo con eso Ya sería feliz Los elefantes voladores Esos raros Habían antes En esta parte En esta oleada Por cierto No ponía En que oleada Me viene el El elite Espérate Que estoy perdiendo vida No me estoy dando cuenta Velocidad Suerte Más un 9% De robo de salud Pero bueno Está bien Está bien 3% Armadura La torreta médica Más árboles Tablón Hombre, puedo fusionar Estos dos Y ponerme otro tablón Tablón Torreta incendiaria Uy, está mola Vamos a ver Claro, cuando viene un enemigo solo Como tengo las 6 armas cargadas Le meto 6 6 putiasos De una Y sobre todo Esto que puede tener Hasta dos rebotes Ahora El cuchillo galvánico Cuchillo galvánico La verdad es que es de las armas Que más me mueven Porque va a melee Va guay De daño Empieza a tirar rayos Que rebotan Todo de ventajas Todo de ventajas Que vamos a por los arbolitos A ver que nos dan cositas Esto no lo llevamos Más 9 9 máximos 9 máximos La torreta incendiaria Esto de aquí Pincho Fusiono Mira, combino las tablas Y me pillo un pincho galvánico Ojos alienígenas Tyler La verdad es que casi nunca me pongo De armas a distancia Tendría que Hostia Ah bueno, claro Lo que me ha quitado tanta vida Vale, porque he empezado Con la mitad de vida Vale, vale Eso hay que tenerlo en cuenta A ver Torreta médica Torreta médica Haga lo suyo Cúreme No, empiezo a mitad de vida Pero tengo 5 puntos más Que a lo mejor ahora conviene Pero luego al final de la partida No, porque 5 puntos No supone mucho porcentaje Pero si empiezo con la mitad Así que es mucho menos No lo sé A ver Muéranse Muéranse Y denme vida Uff Tengo para subir de level Arbolito bueno Vale, nada Controladísimo Dinero, dinero, dinero Debe esto Daño cuerpo a cuerpo Agilidad Recuperación de puntos 0,82 por segundo Y ahora 1,09 Tyler Ojos alienígenas Vale, bien Oh, esto sí La salchicha esta Torreta No sé Si no es curativa Bueno, la pillo Porque es un Se queda por ahí Haciendo sus cosas Vale, a ver si me salen Más cuchillos grabánicos Y me subo este ya De tier Y ahora Han spawnado Todas mis torretas Aquí pegaditas a mí O sea Me quedo ahí cerca Y los aniquilamos En equipo Objeto Buenísimo Muranse Melee a distancia Bueno, te puedes subir En la distancia De ataque El alcance Supongo que tendrá Un límite Pero Bueno, un límite Que no será algo exagerado De hecho Lo del alcance Se rucia a la mitad Para los objetos a melee Pero bueno Que aún así Se puede probar En esta no Porque vamos a otras cosas Pero se podía probar Me para la lanza Que sí que la tira Un poquito más lejos Ahí sí que puede Estar molonamente Vale Hemos sido bastante sobrados Robo de salud Demelo Pues mira Como hemos hecho Una cosa que nos quitaba Robo de salud Pues a la recolección Oh 16% de daño Más 2 de armadura Armadura Oh Pincho galvánico Esto de aquí Tablón Perfecto Pum Subido de level Daño elemental Dámelo Tengo una pasta Que lo flipas Por ahí crítico Tengo 9 Armadura 8 Me vale la pena Este me sirve Y de aquí El chaleco 2 de armadura Si este agilidad Sí que me sirve A cambio de 3 De esos Me sirve Vamos a ver Recupero más de 1 De vida por segundo Eso está bien Ahí ya he recuperado Casi toda la vida Baby Ahí no me he fijado Tengo que ver con la fruta Cuánta vida recupero A ver si ya recupero Negativamente A ver si la fruta Ahora me quita vida Se ha puesto negatita Justo delante De la tele ¿Qué pasa mía? ¿Por qué te pones Justo delante de la tele? Además siempre sobre las 8 Cuando ya queda poco Para su hora De la latita De comida buena Se pone delante En plan De sé que me vas a ver Sé que te estás acordando De mí ahora mismo Y de tu familia ¿Me entiendes? A ver mía Te vas a quedar Ahora tendré que quitar De la pantalla Que me voy a contar ¿Qué está pasando? 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 Menos mal que tengo Los rebotitos McQueen Por ahí Que si no Creo que la fruta Ya no me da vida O sí No lo sé No lo sé Tira Mía 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 Tira Tira Para allá Más 15 de suerte Deme suerte Más 3% Robo de salud 15% Velocidad de ataque El robo de salud Lo tenemos un poquito flojo Recuperamos Uno y pico Por segundo Bien Oh el galvánico Galvánico Ya tenemos otro ahí Más armadura Más agilidad Bien Esto que nos Hacemos más daño Y tal Bueno que ya serán Muchos enemigos A lo mejor Galvánico Oh Oh Combino estos Me pongo este Ya miraré Ahora luego de subirlos Y eso Posas Las esposas Ahora más adelante Esto lo bloqueo Para más adelante Cuando ya tenga muchos puntos De salud máximos Lo bloqueo Y así que se me queda guay ¿Qué pasa mía? Mira que tartita Va a decir más buena La verdad es que es una tarta de Santiago Bastante cutre Puro azúcar Vayamos El élite Mira este es el élite Chaval Voy a meter ahí de hostias Chaval ¿Qué te meto? La vuelta bastante A ver si conseguimos matar al élite Quiero matar a un élite Seguro que es un logro O algo Espérate Cuando viene Espérate Cuando viene corriendo Me revienta Torreta médica Hay muchos de estos Que disparan Mierdecillas De esas Que van dando vueltas Por ahí Vale No vamos a matar al élite Bueno sí Espérate Que está casi muerto Bueno yo también Estoy casi muerto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo hemos matado Y nos da una caja Una caja especial Porque tiene el rombito Ese rojo Tiene el rombito rojo Normalmente las cajas De objetos que pillas Tienen esto verde Ese tiene rojo Como han matado a un élite Esto tiene que dar algo bueno A ver mira Aparta Ah claro Te da algo rojo Directamente Recuperación de puntos de salud Menos 15 Vale lo pillamos Vamos a ir muy despacio Pero con un montonazo de vida De recuperación A ver Vamos a hacer ataque Que por ahí de crítico Y alcance Venga así compensa Un poquito ese Recuperación de puntos de salud 54 Este no Ya ves chaval Agilidad Menos enemigos No eso tampoco No Lanzacohetes Tenemos lo de los explosivos Que aumentaríamos Un 2 3 Tenemos 4 Aumentaría un 15% El tamaño de la explosión Tampoco es mucho Nos ponemos el lanzacohetes Me subo el pincho galvánico Nos ponemos este Venga va Barricada Más 6 de armadura Al no moverte No gracias Lanzacohetes 2 Vaya 15% de causar 8 de daño A un enemigo Al morir otro Venga 3 velocidad de ataque Más 2 Más 2 de daño Cuerpo a cuerpo Me sirve Y ya está Vamos a ver Vamos a ver Ya tengo el galvánico Este tier 4 Y también podemos Subernos ahora luego El tablón Más que claro Con este tenemos 15% más De tamaño de explosión Más 4 de daño elemental Más 3 de probabilidad de crítico Más 4 de daño elemental Mira como recuperamos vida chaval Vamos súper despacio Eso sí Como nos venga algún bosecito Estos que nos va persiguiendo Nos va a pisotear Pero vamos Como si no hubiera mañana Mientras explosiones Y los rebotitos Nos aliquilamos chaval He subido el level Perfecto A ver Arbolitos Para coger objetos Se nota un huevo Como ir súper despacio Mira Hemos cogido un objeto Ya no me había dado cuenta La verdad es que En cuanto a daño No vamos Nada malo Vale 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 Tenemos otra Estos No está mal Vamos bien Vamos bien Estoy jugando a melee Bueno A melee con un bazooka Pero sí Armadura Agilidad Armadura ya tengo 11 Es que a partir de ahora Ya no empieza a ser mucho Esto y agilidad Tengo 15 No porque me quita Puntos de salud máximos La vela Menos 10% de enemigos No Es que tampoco quiero Que me hagan menos enemigos Oh Recuperación de puntos de salud Tengo 52 4 Casi 5 por segundo Vamos a ponernos agilidad ¿Qué pasa mía? ¿Qué pasa guapísima mía? ¿Qué pasa guapísima mía? Más 30% de experiencia Menos 2 de robo de salud Tengo 8 Bueno va Vamos a poner Mía no te pongas delante No te pongas ahí delante Mía ¿Qué se pone aquí delante? 25% de probabilidad de explotar al impactar Mira me uno los tablones Y me compro el puño recio 3 Tampoco hace mucho año 68 Bueno Más que los otros Bueno No está mal Lanzacohetes 2 Si fuera el 3 Más 40 de recolección No Vamos así a ver Mira la vida Como sube el chaval Si es que tenemos Creo que es la vez Que más recuperación De vida he conseguido 4 por segundo Claro que en 10 segundos Recupero toda la vida Prácticamente Bueno casi 5 por segundo Los tenemos Los tenemos Hablas con las explosiones Y tal Entre los tablonazos Explosivos Y el bazoca Los tenemos Y además el que se acerque Ahí están los tablones Y los cuchillos Galvanico Muertísimo Estamos potentes A coger dinero 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 Que luego hay que comprar Muchas cosas Que se acercan las navidades Chicos Si aún es diciembre Ah pero Por la calle Escucha pillancicos Y a las tiendas En el corte inglés Ya Eso es que ya es navidad Navidad es una semana Después de que acabe El verano Ingeniería No Probabilidad de crítico Pues que tengo 30% Probabilidad de crítico Robo de salud Armadura Vale armadura Con 14 Ya estamos más o menos Donde el límite Agilidad 29 Menos 3 a distancia Este me sirve Daño de explosión Súbelo Papu Súbelo Más 8 de agilidad Menos 1 de armadura Esto me sirve Porque armadura Ya la tengo en el punto Que ya empieza a ser Otra torreta A ver si nos sale algo Lanzacuetes 4 ¿Qué hago? Vendo el lanzacuetes 3 Y me compro el lanzacuetes 4 O vendo el puño recio Vendo el puño recio Y me No, no puedo No tengo dinero Lo bloqueo Lo bloqueo Pero ahora luego Puño recio 3 Lo subiré al 4 Me puedo quitar El pincho galvánico 2 Y ponerme otro lanzacuetes O la tabla esta Tabla 2 Porque esto me gusta Que rebote Ahora luego miramos Puño recio El puño es ese De un mazotazo Me he cargado Un gigante de estos Parece que lloré En uranio En lágrimas verdes Lágrimas radiactivas Que es curioso Que en español Es radiactivo Si la O Es radiactivo Pero en inglés Es radioactive Curioso Dejo ahí el dato No es radioactivo Pero en inglés Sí que es Radioactive ¡Ah! Raro porque en inglés Siempre es Eliminar una letra Quitar la última letra Es como el valenciano Coche Coche Ya está Camión Camión Bueno coche no es coche Como sepáis Coche es coche Pero en vez de ECH Que no existe en valenciano Es con TX Vale Tenemos 2, 1, 0 ¡Bam! Eh Cuando acaba la bala Me atravesa Demelo Ay No tengo dinero Para esto Sí que tengo Para el puño recio Para esto de aquí Esto puede estar bien También Más 30% de experiencia Hombre Para subir de level Bien Pero bueno Vale pues A ver si al lado Nos ponemos ya más cosas Nos quitamos uno de estos De tier 2 Y nos compramos el lanzacohetes Necesitamos 489 La mía Sí mía Se ha puesto ahí A robar protagonismo Se ha puesto ahí Delante de la webcam ¿Qué pasa mía? Mía gamer Mía one more time La gatita gamer A partir de ahora El canal se llama Mía one more time Vale Los tenemos a todos aquí Aniquiladísimos Necesito mucho dinero Para comprarme El bazooka tier 4 Así que por favor Denme sus dineros Denme el dinero Del almuerzo Es una petición Amable A no ser que me digan Que no Entonces ya no será Una petición amable Vale a ver Dinero 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 Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Podría ir atravesándolos Aquí como si nada Porque los ha aniquilado Chaval Vale ya tenemos el dinero Ya tenemos el dinero Pues bazooka tier 4 Con bazooka tier 3 Que puede salir mal Que puede salir mal Eh no Críticos Suerte Puntos de salud Máximos Vale Lanzacohetes Este lo tengo que vender El galabánico O el tablón Pero mira Con esto aumentará El tamaño de la explosión Venga vendo esto Y me compro El lanzacohetes Impresionancio Repetar Repetir Gafas Limonada Oleada 16 A ver Mira No te pongas delante Por favor Te lo pido También a ti También ir delante A ver Mira Por favor Por favor Te lo pido La verdad Es que El bazooka Una build Solo de bazookas Estaría guay No suelen salir Muy a menudo Pero si tienes La suerte Que te van saliendo Te puedes hacer La build Bazookil Y a reventarles La vida Sus sueños E ilusiones Porque serán Monstruitos Pero oye Tienen sus Ilusiones Ese de ahí De la derecha Quiere ser carpintero Vivir tranquilo En un pueblo Con su mujer Y un pequeño Campito con gallinas Para vivir del campo Mientras vive De su frente Ahí haciendo cosas Con madera He dicho carpintero ¿No? Pues eso Quiero decir Serán monstruos Pero tienen sentimientos Ese de ahí Tienen sentimiento De matar A toda la población Del mundo Son sentimientos ¿No? Son sentimientos Sentimientos asesinos Ese no Robo de salud Venga Daño Daño cuerpo a cuerpo Claro Es que ahora ya Cuerpo a cuerpo Bueno Todo menos Dos bazookas Más 45 de alcance Para que los bazookas Vayan ahí más a tope Es que No 12% de daño En general Diría yo O agilidad No agilidad Tampoco era mucho ahí A ver Este de aquí ¿Nos ponemos ya Las esposas? ¿O ahora luego? Robot andante Ralentiza a los enemigos Venga Bebé barbudo ¿Otra salchicha? Torreta láser 20 de daño Adelante pues Ya ves chaval Mira estos de aquí Que tardaban en la vida De un bazookazo De esos tier 4 Les reviento Un itemcito Claro El item este Que coges La cajita ahí Tiene El rombito Es en verde Pero claro No necesariamente Es el nivel De tier De lo que te va a salir Simplemente Es como es una caja común Que luego a lo mejor Te sale algo molón Por probabilidad Porque claro El item te da una cajita Con el rombito rojo En plan de rojo Rojo molón Que por cierto Le dije hace un montón de tiempo Que me iba a temir la barba De rojo molón Y todavía no lo he hecho Próximamente Próximamente Para estas navidades Para estas navidades Mira tengo que hacerlo La otra vez lo hice para un vídeo Si llegamos a 20.000 likes Me teño la barba de verde Y me la teñí de verde al final Con un vídeo de estos Pues tendré que hacer algo parecido Si algún vídeo De aquí a diciembre O de aquí a fin de año Llega a 20.000 likes Me teño la barba de rojo De rojo más potente Velocidad, armadura Puntos de salud máximos Mira pillamos esto Nos pillamos ya esto de aquí ¿O qué? Efecto de quemadura Exoesqueleto Esto no lo he visto yo todavía Más 5 armadura Más 5 pobre de crítico Más 5 ingeniería Más 5 velocidad Menos 2 de recuperación De puntos de salud Y menos 2% de rojo de salud Aunque recuperación de salud Tengo 64 Pero que recupero 6 por segundo Pero estamos locos Pues ahora luego Me puedo poner el exoesqueleto Oleada 18 Sí, de hecho será para Las casi últimas Pincho al abanico 2 No me sirve Torreta incendiaria Castillo, carretilla Ya me queda Llego a los 20.000 Me pongo pelo Me voy a Turquía Hacerme injertos de estos de pelo Vicio con pelazo Sí, la puedo colocar en el suelo Pero si dices eso Es porque no tienes gatos Si no sabrías Que aunque lo ojes en el suelo Luego vuelve Los gatos son muy cansinos Mira la de veces Que está pasando por aquí delante Adelante Mira los más unos Es vida que voy recuperando ¿Sabes? Vale, yo creo que con esta build Que vamos bastante potentes De explosiones Les me quedo aquí Los reviento, chaval Con esta build Que vamos bastante potentes De explosiones Yo creo que sí que podemos Pasarnos el boss Porque bueno De cerca tenemos el melee Pero de lejos Tenemos los dos bazocas O sea que Tenemos potencia De matar A todas las distancias A no ser que esté muy lejos Porque mi alcance Es negativo Pero Los bazocas Aún llegan A un par de metritos A ver si pillamos A ver si pillamos Objetitos Mira ha subido de level Es que puedo ir por mitad Aquí aniquilándolos Sin más Sin más Aquí el pincho galvánico No se activa casi nunca Porque como los mato Casi siempre a más distancia Porque el tablón Tiene más alcance Que el cuchillo El pincho galvánico Casi nunca ataco Con el cuchillo Con lo cual Nunca se activa Y eso que va rebotando Por ahí Es que de 75 a 78 Robo de salud Nos ponemos Las esposas Ya está Nunca más podemos tener En esta partida Más de 75 Pero hacemos una cantidad De daño Que no es ni normal 154 hace el puñetazo 162 hace esto El exoesqueleto Ahora no tenemos dinero Medalla Casco Cupón Nada Queda estableada Y luego ya la final Mira mi recuperación De vida chaval Muerte y destrucción Vale Y luego el bosecito A ver si nos lo pasamos Y hoy nos habremos pasado Ya la dificultad 1 Y la dificultad 2 Eso estaría muy guay Sería un día Un día muy bien aprovechado Un día aprovechadísimo Que más Tengo un montonazo De armadura Y un montonazo De De agilidad Para esquivar los golpes Chaval Soy el amo Soy el ninja El ninja El binding Binding of Isaac Binding of ninja Además No me quitan vida Es cosa mía O no me quitan vida ¿Qué está pasando? Bueno si ya se me ha dado Pero nada La recupero en medio segundo Objetito bueno Objetito bueno Ya ves Y además es que tengo Lo de las explosiones Y aparte de la explosión Cada vez que ataco a un enemigo Aunque no muera Lo puedo prender fuego 20 de suerte Robo de salud Sí porque esto No me va a servir Ahora nada Robo de salud 19% Exoesqueleto Vale ahora ya viene el boss Ahora ya hay que ponerse Tochito Más 15 puntos De estrellas máximos No no claro Esto no me sirve de nada No me sirve de nada Claro que está bloqueado Esto de aquí No 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 Fuera 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 Más 10% de daño Menos 6% Velocidad de ataque Sale rentable Sobre todo para el boss Probabilidad de crítico Que tengo 37% de probabilidad de crítico Pues tú puto Espérate que este es el tablón 2 Pues vendo el tablón 3 Y me quedo con el 2 Quiero decir Facilísimo Facilísimo Vendo el tablón 3 Y me quedo con el 2 Vale ya está Ya no tenemos dinero Para comprarnos absolutamente nada Así que Lo gastamos Y ya está Vale ahora viene boss ¿Qué pasa mía? Vale pues ¡Boss! Que no sea el Vale este sí Este sí Este sí Vale este le podemos ir dando aquí Duro Bien 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 Duro contra el muro Vale vale Nos hace poquito daño Lo hacemos bastante Si se acerca Le doy con todo lo de melee Y si no le voy dando con bazocazos Aquí tenemos al Brian este ¿No cómo se llamaba? ¿El Kevin era? ¿Cómo se llamaba el bicho ese Que tenemos ahí abajo? El Brian Ahora que tenemos al Brian Que le va atacando también De vez en cuando Ay mierda Ahora son las cosas estas Que se van Lo tenemos en un momento Chaval Espérate Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven a mí Que te mato Mira como huye No huyas Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Además super easy Es que recuperamos tanta vida Que es que no me estás haciendo Ni me estás haciendo nada Te mato Pam Muertísimo Por además es super fácil Chaval Hemos bloqueado De dificultad Tres Aparecen nuevos enemigos Aparecen élites y hordas Los enemigos son más fuertes Ah Aquí ya empezamos con otra chicha Soldado 50% de daño al no moverte 50% de velocidad de ataque Al no moverte 10% de velocidad 200% de alcance de recogida Más 15 de ribo No puedes atacar Mientras te mueves Tyler Eso Tyler Se me va a Tyler Pero bueno Esto ya será para el siguiente vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribíos Para no ver los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah